Y que pasa panitas, hoy les diré la mejor clase del AK-74U en nada más y nada menos que Call of Duty Warzone Así que vamos Antes de iniciar me gustaría preguntarte cual es tu arma favorita o la que más usas Además también te quiero recordar que estoy haciendo un sorteo de un Tracer Pack El video en el que te digo como participar estará apareciendo ahora mismo Pero velo cuando hayas terminado de ver este super video crack También quiero aprovechar para mandarle saludos a todos ustedes crackens En especial a Diego Ruiz Romero que me manda saludos desde Monterrey Así que saludos crackens, saludos desde Colombia papá Sin más dilación la mejor clase del AK-74U tiene los siguientes accesorios Como primero en boca de cañón pondremos el silenciador GRU Ya que este nos ofrece a nuestro favor alcance de daño y silenciador de sonido Lastimosamente afecta negativamente la velocidad al apuntar con la mira Y la estabilidad al apuntar caminando Pero esto lo solucionaremos más adelante En láser pondremos la mira láser de GRU 5 miliwatts Amigos la verdad no sé si se dice miliwatts, miliwatts, no sé Dígame por favor en los comentarios Esto lo que hará es mejorar la precisión al disparar desde la cadera Pero por desgracia nos afectará el tiempo al apuntar con la mira Recuerda que suscribirte te da suerte, yo lo dejo ahí Como tercer accesorio en el apartado de mira pondrás la mira punto rojo cobra Ya que este nos ayudará a mejorar la precisión En el apartado de munición elegirás el cargador rápido V2V de 50 balas Esto nos mejorará la capacidad de munición del cargador La velocidad de recarga La munición inicial máxima y la capacidad de munición Aspectos los cuales son muy importantes en un subfusil Lo único perjudicial es que afecta el tiempo al apuntar con la mira En la sección de empuñadura trasera pondremos la empuñadura de campo SPEDNAS Ya que nos mejora el tiempo al apuntar con la mira Y la resistencia al estremecimiento De este modo compensaremos las contras de los accesorios anteriormente dichos El único defecto de esta empuñadura es que nos perjudica el tiempo de esprintar al disparar Con pitas, pero si ustedes son personas a las que no les gusta ocultar su posición Y no quieren usar el silenciador GRU Les tengo esta variante Todo lo van a poner igual Pero en la vacante del silenciador GRU se irán a acople Y pondrán la empuñadura SPEDNAS Que nos ofrece control del retroceso vertical y control del retroceso horizontal Por desgracia nos afecta la velocidad de movimiento al disparar Familia, si les gustó el video y les sirvió Suscríbete Dale like al video Comenta y comparte Recuerda ser feliz Adiós Quédate a ver como destroza esta armota Y después te vas a participar en el sorteo del Tracer Pack Ahora sí que sí Adiós Disculpen Cap Loba Alcá Para Las Gracias.